Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Salazar, trabajo para el Ministerio de Educación Pública y el día de hoy estamos acá listos para las prácticas de bachillerato de la parte académica. Quisiera dar inicio con un poco o una breve explicación o una breve recomendación sobre qué es más sencillo poder hacer en previo a los exámenes de bachillerato. So, I would like to start with some general recommendations about what to do before doing and before and during this exam. So, I'm going to start with these recommendations that I have right here. And the first one is, read the question first, then the text. Es decir, vamos a leer primero la pregunta y luego el texto. Esta razón, esto es debido a que cuando usted lee la pregunta va a ser muchísimo más sencillo saber qué es lo que tiene que buscar en el texto. Estas recomendaciones las habíamos dado anteriormente, pero vamos a hacer un breve repaso por las mismas para que el día de la prueba se puedan sentir un poco más cómodos y vean esto como un apoyo para la misma. Seguidamente, check out the title and make an overview about the text. You may underline what you understand or the most important details. Revisa el título de qué trata, de qué tema trata el texto. Puedes subrayar lo que sí entiende o las ideas más importantes. No hay ningún inconveniente. El examen o la prueba, ustedes pueden subrayarla, ustedes pueden marcar, ustedes pueden encerrar en un círculo lo que considere más importante para poder encontrar las respuestas de una forma más satisfactoria. Have a review on verb tenses. In this case, maybe we are not going to have questions about grammar, but it's important to check the verb tenses. No vamos a tener preguntas acerca de gramática específicamente, pero sí es importante saber si en el texto a usted le van a preguntar y están preguntándole en presente. Buscamos en presente, pasado, probablemente la respuesta tenga que ver con algo que sucedió anteriormente o en futuro y darnos cuenta si la respuesta o lo que tenemos que buscar en el texto es sobre algo que viene después. La siguiente recomendación, read each question and look for. Comience a leer cada pregunta y trate de buscar lo siguiente. Similar phrases or synonyms. Van a ver que en algunos de los textos nos vamos a encontrar frases similares en la pregunta y de la misma forma frases similares en el texto. Y es de ahí donde uno puede perfectamente agarrarse para poder encontrar la respuesta adecuada. Palabras que tengan sinónimos o frases que tengan sinónimos que ustedes puedan encontrar en la pregunta y en el texto. Discard options. This is a very important recommendation, people. You need to discard the options that are not possible or that are not logical. En este caso, descartamos las opciones que no podrían ser correctas. ¿Cómo? Bueno, ahorita les voy a dar unos ejemplos y en esos ejemplos vamos a ir viendo cómo podemos descartar estas opciones. Use previous knowledge. Es súper importante hacer uso de conocimientos previos en todos los campos. Muchas veces nos vamos a encontrar preguntas que nos van a ayudar o que esos conocimientos que yo traigo anteriormente, a veces en ciencias, a veces en estudios sociales, a veces sobre tecnología, por ejemplo, que ustedes conocen mucho de tecnología. En esos casos particulares, esos conocimientos que ya yo tengo me van a ayudar incluso a encontrar las respuestas correctas. Otra de las recomendaciones que me gusta hacerle a mis estudiantes es look for clue words. Busquen palabras o frases que les puedan guiar. Palabras que dan pie a una respuesta o encontrar una respuesta más fácilmente. Los cognates, cognates, for example, are words that we have two types of cognates. Tenemos dos tipos de cognados. We have the false friends or the false cognates and we also have the true cognates o los cognados que son reales. Por ejemplo, podemos encontrar hospital. ¿Ok? Esa sería una palabra que tenemos, que sabemos que es igual en inglés e igual en español. Pero a veces nos vamos a encontrar otras palabras que sería importante repasar, precisamente estos false cognates, los que no son reales, como por ejemplo, actually. ¿Ok? Actually, muchas veces podríamos pensar nosotros como Spanish speakers, que significa actualmente, pero eso no es real. Esta palabra, por ejemplo, es sinónimo de in fact. Entonces, es sumamente importante tomar en cuenta que necesitamos repasar los cognates antes de la prueba. Además de eso, es importante buscar, por ejemplo, frequency, adverbs of frequency, porque también nos pueden dar pie como palabra clave a encontrar una respuesta. Por ejemplo, en un texto podría decirnos que Peter goes to the park every single day. Y en la pregunta nos podría decir, Peter always goes to the park. Entonces tenemos una frase, un adverb of frequency, que nos va a indicar que en el texto nos decía que todos todos los días es similar a siempre va. Sequencers, que serían los secuenciadores, como first, second, third, then, next, finally. These sequencers are very important, especially in the part of recipes. Son muy importantes en la parte de recetas, en la parte de comidas, en la parte de instrucciones. Entonces, acá en este punto, esas palabritas nos pueden ayudar precisamente a saber en dónde puedo encontrar la información. Linking words. Use of linking words or conjunctions. Muchas veces, bueno, esto es súper importante también hacer un breve repaso. Es un contenido de la prueba, es un contenido que vemos en décimo año y también vimos en quinto año de colegio. Y es súper importante tener la oportunidad de repasarlo porque nos permite saber a veces que una linking word me va a ayudar a descubrir una oración de o una expresión que me dice una consecuencia, un resultado, un ejemplo. Prefixes and suffixes. Considero este tema sumamente importante de repasar. Podríamos, por ejemplo, antes de la prueba, repasar una lista de prefijos y qué significan esos prefijos. Por darles un breve ejemplo, podríamos utilizar la palabra understand. Entender. Y si yo le agrego el prefijo miss, entonces, tenemos misunderstand. En este caso, tenemos que el prefijo miss nos indica lo contrario de la palabra previa. ¿Ok? De la misma forma, los sufijos me pueden ayudar, por ejemplo, a ver que una palabra está en pasado, que una palabra cambió de persona, como por ejemplo la S al final. El simple... El simple... Cuando tenemos que el verbo make y le agrega una S, ya estamos hablando de tercera persona singular en... Como por ejemplo, he, she o it. O una S también podría convertirse en el plural de una palabra. Luego tenemos también, súper importante repasar las preposiciones, para saber muy bien cuándo tenemos lugar, posición de un objeto, de una... De una... O de un lugar. No olvidemos también la importancia de reconocer las WH questions, para saber exactamente qué es lo que me están preguntando. Ok. Son muchas. Yo sé que sí son muchas WH questions, pero sí es súper importante, tal vez, que tengamos la posibilidad de repasar las más utilizadas. Estas WH questions son importantes de repasar, porque a veces me aparecen en una pregunta, y si yo no reconozco el significado de una WH question, como por ejemplo, who... Como por ejemplo, who... Como por ejemplo, what... O where... Me va a ser muy difícil encontrar la respuesta en el texto. Por el otro lado, si yo sé que where significa dónde, quiere decir que yo simplemente voy a ir al texto a buscar un lugar o la posición de lo que me están preguntando. Si me... De repente la pregunta viene con why, quiere decir que en el texto yo tengo que ir a buscar una razón del por qué la pregunta. Si me están preguntando who, voy a buscar... Voy a borrar acá un poquito para que se vea un poquito más bonito. Y voy a buscar una persona, porque me están preguntando quién. Entonces, como les decía anteriormente, súper importante repasarlas y tenerlas muy presentes, porque me pueden aparecer en cualquier parte del examen de bachillerato. Vamos a dar inicio, entonces, ahora sí, en este punto, con ejemplos de lo que son prácticas de pruebas. Aquí es muy importante destacar que el examen de inglés tiene una particularidad. Nosotros tenemos estos temas, por ejemplo, el primer tema es sobre deportes, sobre atletas. Tenemos que repasar de manera general deportes, atletas, vocabulario. Sin embargo, no sabemos cuál es el deporte que va a venir en esta prueba, no sabemos cuál es el atleta que podría venir en el mismo. Pero sí es muy importante que tengamos un conocimiento general y además de eso, poder utilizar estos tips o estas recomendaciones para el mismo. So, the exam that I have here is the last bachillerato exam in November 2017. And we are going to use it as an example for you to practice a little bit and for you to see all the tips applied in this test. Como les acabo de decir, vamos a utilizar la prueba ordinaria de noviembre de 2017. Es la que se utilizó exactamente hace un año. Y vamos, elegí solamente unos ítems para poder explicar esos tips o esas recomendaciones que les acabo de dar anteriormente. Ok, el primer texto que elegí, the first text that I showed was about types of food. Ok, el primer texto es sobre tipos de comida. Acá tenemos los objetivos que nos indica el temario y tenemos también algunos de los contenidos que es importante repasar. Dice que en la prueba vamos a tener cinco ítems del mismo. Probablemente vamos a tener un texto con cinco preguntas con relación a este texto. Ok, nos recomienda que deberíamos estudiar ingredients, procedures, kitchenware, and appliances, lexicon related to this target content. And you have to consider the examples. Ok, general ingredients. I tried to put just like the most important ones, but you have to go a little bit deep while you study at home in order to have more vocabulary to apply or to use. Utilicé solamente ejemplos muy generales de lo que es recomendable estudiar, pero sí ustedes podrían ir un poquito más o ser un poquito más específicos con el mismo. Ok, so some ingredients. Fruits, you have to study fruits, you have to study vegetables. Going to the meat topic, grains, junk food, and healthy food. Ok, de manera muy general, yo menciono estos temas, pero bueno, fruits, ok, sí, puede que me entren frutas. Necesito saber, hay unas que tal vez los chicos ya por el paso de los años, pues reconocen de manera muy fácil, pero hay una que otra que se nos sale un poquito del uso común, entonces es importante repasarla. Así como por ejemplo los tipos de carnes, también, acá no lo mencioné, pero podrían también los dairy products, que son todos los productos lácteos. Hacer una clasificación, ustedes podrían llegar en la casa, ¿verdad?, y practicar entre todo lo que puede entrar en junk food y todo lo que podría entrar en healthy food. Y de esa forma hacer esta clasificación y hacer un poquito de práctica, ¿verdad? Luego, es muy importante porque casi siempre en este tema de health, de food, nos van a entrar con una receta. Entonces, acá es súper importante que nosotros reconozcamos cuáles son los tipos de medidas que nos van a dar en una receta. Yo acá les menciono teaspoon, spoon, cup, and ounce. Pero por ejemplo, ahorita lo van a ver en el texto siguiente, cuando tenemos, a veces nos van a aparecer, por ejemplo, voy a empezar de una vez acá y luego me devuelvo un poquito. Por ejemplo, tenemos estas letritas en el ejemplo y muchas veces no sabemos a qué se refiere. O tenemos estas otras, la o y la zeta, y también no sabemos a qué se refiere exactamente. Nos vamos a devolver. Y resulta que esas correspondían a las... Acá me equivoqué un momentito. Vamos a ver, perdón. O que por ejemplo, la o y la zeta con un puntito va a corresponder a una onza, o dos onzas, o dependiendo de las cantidades. Una cosa son las medidas y otra cosa serían las cantidades. También se recomienda, como les dije al principio, en todas las recomendaciones that you have to study, is the sequencers. First, second, third, then, next, and finally. Y no lo mencionan las recomendaciones. Sin embargo, también es muy importante saber que la mayoría de las ocasiones nos vamos a encontrar que la pregunta número uno corresponde al principio del texto, la pregunta número dos va como en el segundo párrafo. Y existen grandes posibilidades de que la última pregunta que ustedes encuentren corresponda al último párrafo del texto. Bueno, de esa manera también, súper importante tomar en cuenta que cuando tenemos recetas, normalmente, no quiere decir que siempre, nos puede venir que first, you have to do this and this. Second, next, finally. ¿Ok? Entonces ahí podemos repasar estos sequencers para que los tomen en cuenta y los tengan siempre presentes. Ok. Otro de los contenidos que son sumamente importantes de repasar en este tema son los procedures. ¿Ok? Muchas veces el texto nos va a decir, ya ustedes entendieron la medida, entendieron probablemente el orden, pero a veces no entendemos qué es lo que nos está pidiendo específicamente o qué es lo que nos están, cuál es el paso que en ese momento están realizando. Entonces, es súper importante también, como les decía, repasar un poquito de vocabulario o de los verbos que tienen relación a la comida. Yo lo que hice, y también se los recomiendo, me metí en Google, escribí verbs to cook, verbos para cocinar en English, y nos aparecen un montón de opciones, nos aparecen listas. Yo tomé esta imagen de ahí, y tienen incluso hasta imágenes, la palabra está correlacionada a la imagen para poder entender. So, you can see the image, and you can see the word, and you can have a relationship between one and the other. Ok. Very important verbs, for example, surf, I'm going to change this one, surf, it's a very important one. Also, melt, layer, grill, grate, pour, ok, scramble, this is like when you scramble eggs. Slice, scramble eggs, simmer, slice, there's another one that is very important, add, ok, there's one that is not there, mix, mezclar. Y así sucesivamente con muchas otras opciones de listas. Hay listas muchísimo más grandes que les van a explicar muchísimos más verbos. You can find lots of lists in internet, and they are going to explain you a little bit more about different types of verbs to cook. Ok. I have this text. Ahora sí, vamos a dar inicio específicamente a una explicación sobre cómo podemos utilizar las recomendaciones en un texto. El día de la prueba, ustedes, como les dije en un principio, tienen que tener muy claro que probablemente no les va a aparecer este texto, pero que definitivamente va a aparecer un texto que tiene relación con la comida, y que las probabilidades de que sea una receta también son sumamente altas. Entonces, tenemos que tener presente cada detalle. Ok. This one is roast chicken, nachos with cilantro, avocado cream. Sorry. Ok. En este texto, una de las recomendaciones o de los tips que yo les doy es leamos el título y luego nos vamos a la pregunta. Roast chicken, nachos with cilantro, avocado cream. Perdón, voy a retroceder un poquito. Les digo, leamos el título y si ustedes ven que hay algo que ustedes entienden, si ustedes ven que hay algo que para ustedes, ah, esto está súper claro, esto es, ah, esta ya me la sé, o que consideran sumamente importante, pues también lo vamos a subrayar. Ok. Como les iba diciendo, vemos el título y nos vamos a la pregunta. Roast chicken, nachos with cilantro, avocado cream. Ahora nos vamos a la pregunta, ah, perdón, a la pregunta. Y la pregunta dice, For this recipe you use of oregano and cumin. A different amount, the same amount, two spoons or a spoon. Ok. We have to go back. Nos devolvemos. Nos está preguntando que para esta receta vamos a utilizar orégano y comino. Ok. Son dos especies. Ocuparemos la misma cantidad, la misma, perdón, diferente cantidad, la misma cantidad, dos cucharas o una cuchara. Ok. Recordemos que también les dije que teníamos que trabajar con el descarte. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar específicamente los ingredientes. Vamos a buscarlos en la receta. We have here and we also have it here. Ahí está. El comino y el orégano. Después nos decía en la opción C y en la opción D que si eran cucharas. Pero si yo analizo, este de acá es el símbolo de cucharadita. Una y media, una y media. Por lo tanto, ya no vamos a utilizar ni esta opción ni esta opción porque ahí nos habla de cucharas. Entonces, empezamos por descartar. So, what you have to do at this moment is to discard the option C and the option D. And now we are going to go back. A different amount or a same amount. Ok. Resulta que nos está indicando que es exactamente la misma cantidad. ¿Verdad? So, we have to go back to question number 16. And we see that same is lo mismo. And this is the correct option. The same amount. De esa manera, esta también queda descartada totalmente. Ok. So, we have to go to... Let's work on question number 17. La vamos a hacer un poquitito más grande. Y dice así. Two ingredients that are not baked are the chicken and the cheese, cheese and the tortilla chips, tomato paste and the vinegar, cilantro, avocado cream, and cilantro leaf. Ok. Tenemos claros los ingredientes y nos vamos a ir al texto. En este texto de acá, dice dos ingredientes que no se hornean. Recordemos lo de los verbos que había que repasar. Bake. Que no se hornean. Ok. Pero acá en la lista de ingredientes no tenemos si se hornea o no se hornea. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a los procedimientos y empezar a buscar que no se hornean. Ok. En esta parte de acá, en la pregunta número 17, tenemos que buscar un poquito. Ok. Porque esto hay que sacarlo un poquito por tratar de entender el texto. Ok. Tenemos que en el punto número 3 dice... Then, bake until she begins to bubble. Probablemente esto nos indica que todo lo anterior debió haber sido parte de lo que yo preparo hasta el punto de llevarlo al horno. Luego de que se transfiere a un plato, encima le vamos a poner la crema de aguacate. Y la cucharadita de culantro. Y luego decore con un agua. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves aquí? Cilantro live, cilantro in avocado cream. Y si ustedes ven en la pregunta, que vamos a hacer más grandecita de nuevo, chicos. Tenemos que este es el ingrediente que precisamente no se necesita hornear. Si ustedes leen el texto anteriormente, o volvemos a leer el texto, nos vamos a dar cuenta que tanto el queso como el pollo, las tortillas, incluso la pasta de tomate y vinagre, también van a quedar dentro del horno. Espero que esa parte esté clara. Ahora nos vamos a ir a la pregunta número 18. We are going to go to question number 18 and it says... For this recipe, the chicken needs to be previously... Previously... ¿Qué hay que hacer previamente en este texto? ¿Qué es lo que necesita el pollo previamente? Ok. Browned, cooked, fried or raw. Nos vamos a ir al texto. Y acá... El texto nos dice... ¿Qué es lo que nos está explicando en esta parte? Estamos hablando de onions in olive. Ok. Ahí no nos está preguntando o no nos está explicando nada del pollo. Ok. Buscamos a... A esa parte del texto. Add cumin seeds, orégano, paper, tomato paste. Vinegar and a half a cup of water bring to a boil. Add chicken. Aquí nos habla del pollo. And stir until hot. Ok. Pero resulta que, de acuerdo al texto, aquí lo único que nos dice es que tenemos que agregar el pollo y revolver. Pero entonces, en el texto no me dice absolutamente nada de eso. Aquí es donde tenemos que ser astutos y pensar, bueno, si no está en esa parte del texto, ¿dónde puede estar esa indicación? Ok. Ya sé que no va a ser browned. Ok. En ningún lugar me dice que tengo que poner el pollo crudo o será que sí. ¿O será que lo tengo que freír o que lo tenía que cocinar? Bueno. ¿Se acuerdan cuando les mencioné que a veces tenemos que usar conocimientos previos? Bueno, resulta que probablemente una de las posibilidades, si yo utilizo mis conocimientos previos, es que yo tengo que cocinar el pollo previamente. Sin embargo, vamos a confirmar porque tenemos otra opción para poder encontrar información sobre el pollo. Bueno, busquemos donde está el ingrediente que dice pollo. Resulta que lo encontramos justo acá. Vamos a poner acá. Y dice, Two cups bite-sized threads, skinned cooked chicken. Ok. Y resulta que el pollo debe de estar, y aquí está la palabra clave, cooked. Perfecto. Ok. Entonces, en la pregunta, la vamos a hacer de nuevo más grandecita, tenemos que el pollo previamente debe de ser cocinado. Y ahí tenemos la respuesta. Ok. Question number 19. The ingredient that is used in two different ways in this recipe is the... Ok. Dos formas en las que hay un ingrediente utilizado. Ya lo habíamos leído, pero vamos a verificar. Ok. Son nachos, chicos. Los nachos, pensemos, ¿verdad? Tenemos las tortillas, tenemos el pollo que le vamos a poner encima, vamos a ponerle el queso. Pero, ¿cuáles son esos dos ingredientes que vamos a utilizar dos veces? Serán las tortillas chips, avocado, cilantro, or onion. Nos vamos a ir al texto de nuevo. We have to go to the text again. And let's read. In a pan over medium high heat, frequently stir onions in olive oil until they begin to brown. Add cumin seeds, oregano, pepper, tomato paste, vinegar, and a half a cup of water. Bring to a boil, add chicken, and stir until hot. Bueno, resulta que ahí todo está utilizado una única vez. Tortilla chips, acá, bueno, no lo menciona en ninguna otra parte, excepto acá, pero son las mismas tortilla chips. Porque decía que luego lo ponemos en el horno y con una espátula lo pasamos a un plato. Top each, top each with one teaspoon, cilantro, avocado cream, and garnish with a cilantro leaf. Y acá está la clave. Porque tenemos una crema que lleva culantro y una hoja de culantro para decorar. Ese es el ingrediente que utilizamos en dos ocasiones. Nos vamos a la pregunta. Y ese es el ingrediente que tenemos justo acá. El que vamos a utilizar en la crema y en el top. We use it two times or we use it twice. Let's go to question number 20 and it says The final product is presented on a ¿Cómo presentamos el producto final luego de todo el proceso? In a can, in a pen, in a platter, or in a spatula. Ok, pensemos, chicos, primeramente no hemos visto en todo el texto en las veces que hemos ido y regresado la palabra can y tampoco pen. Entonces probablemente no lo vamos a servir ni en una can ni en un pen, o sea, ni en una lata ni en un sartén. Pero, si hemos visto la palabra platter y si hemos visto la palabra spatula, ok, vamos a revisar nada más para confirmar, ok, y volvemos a usar el sentido este sentido de de utilizar nuestros conocimientos previos. Ok, ¿qué será más lógico? Bueno, ¿lo voy a poner en un plato? No, o lo utilizo en una espátula, no, probablemente la espátula la voy a utilizar solamente para transferir el producto. And that is the way that it is, that it is. Ok, we'd a spatula carefully transfer tortilla chips to a platter. Y ahí tenemos la respuesta. Se transfiere a un platón. Ok, por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta de este texto es platter. Ok, y de esta manera concluimos con el primer texto que sería acerca de food o comidas. Ok, in this way we finish with the first text. As I told you before, it is the exam that students applied last year. Es el examen que se utilizó el año pasado y lo podemos utilizar como práctica. Nos vamos a ir ahora a otro de los temas que elegí. Este es el número 6, según el temario. Holidays and celebrations in Costa Rica with some celebrations in English speaking countries. Ok. La ventaja de tener todavía unos días de preparación es que les va a permitir a ustedes repasar diferentes contenidos sobre o diferentes listas o vocabulario para poder aplicar en este examen. Recuerden que cualquier duda o cualquier consulta también que ustedes tengan tenemos un equipo que va a estar aquí apoyándonos para poder contestar todas las preguntas que a ustedes se les presenten. De eso no tengan ninguna preocupación. Pero como les decía, podemos repasar holidays, podemos repasar celebrations, origin and traditions, customs. Pero más importante aún yo les recomiendo que tengan muy presente los nombres de las national and international celebrations, las más famosas, celebraciones que nosotros vemos por televisión, celebraciones que ustedes aprenden, que aprendieron en la escuela, que aprendieron en el colegio. ¿Ok? Try to have a review and study national and international celebrations. Algo también muy importante, repasen esas fechas. Yo a mis estudiantes les recomiendo, por ejemplo, que hagan un calendario. Entonces, ese calendario, acá les voy a hacer un ejemplo muy muy básico. lo pueden hacer así, anotan los meses del año, ¿verdad? Comienzan con January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November y December. Y a partir de ahí, se hagan un breve resumen de cuáles son las celebraciones más importantes en cada uno de los meses y cuáles son esas celebraciones importantes tanto en Costa Rica como en otros países. Probablemente, de los que más conocemos, Estados Unidos, United States, maybe England, maybe Mexico or something that should be very, very famous. But most of the times we practice with Costa Rica and United States, especially with English-speaking countries. Muchas de las veces nos vamos a encontrar las celebraciones más importantes, especialmente con países donde hablen también inglés como Estados Unidos e Inglaterra. ¿Ok? Pueden hacer incluso en este cuadro una división o una subdivisión. Celebraciones en Costa Rica las hacen en uno de los espacios. Digamos que en la parte de arriba celebraciones en Costa Rica y en la parte de abajo celebraciones en otro país. ¿Ok? O incluso celebraciones que también tenemos en común. Example, February 14. No, vamos a borrar ese porque ese nos queda muy grande. February 14. Both, United States and Costa Rica we celebrate exactly the same. Valentine's Day. Okay, ahí van a disculpar la letra pero es que escribir acá cuesta un poquito, ¿verdad? Okay, so that is the way that you can that you can practice a little bit but also and I think that most and more important is to have a little summary of two things. Number one voy a borrar por acá un poquito number one food. Okay, tener un repaso de comida. Entonces, aquí viene mi recomendación número dos para este tema. En este tema sería sumamente importante que una vez se practica la fecha en concordancia con el nombre de la celebración hacer tal vez un esquema o un cuadrito donde indique food que se come o que se trata de organizar para ese día. Por darles un ejemplo muy básico y muy tradicional costarricense, Christmas. What do we eat during Christmas? ¿Qué comemos en Navidad? Tamales. Okay, so at that point it's very important to have into account those little points. during Easter that is what we also called Holy Week. En los Estados Unidos es tradicional y lo hemos visto básicamente en películas que los chicos buscan huevos de Pascua que son los los decorados y son sus dulces. Eso es lo que ellos van a comer y es lo que van a celebrar. Entonces, ese es el tipo de comida, los dulces, los chocolates, los confites, los huevos de Pascua son los que ellos van, podríamos poner en esta lista. Y además de eso, how they celebrate this tradition. Okay, ¿qué actividades ellos hacen? ¿Cuáles son esas, esas particularidades que tiene cada una de ellas? Por ejemplo, nosotros on September 15, Independence Day, we have some parades, tenemos desfiles, that is the activity that we have. But what happens for example in Thanksgiving Day, en el Día de Acción de Gracias, okay, we, people from the United States, they like to eat turkey and they gather together in a family. Okay, se reúne toda esta familia, vienen incluso de lejos, viajan, tienen una gran cena, cocinan un pavo, cocinan pumpkin pie, entonces estamos relacionando actividades con comida y eso es lo que tenemos que repasar, especialmente las más importantes. Okay, nos vamos a ir al texto que tiene este examen y casualmente este examen nos traía un resumen sobre meals and celebrations in the United States, not in Costa Rica, in the United States. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque en el objetivo o en el tema que nos habla esta unidad vemos Costa Rica and holidays and celebrations in Costa Rica and some celebrations in English speaking countries. Okay, bueno, volvamos a los tips. Yo les mencionaba que uno de los tips es, leamos el título Meals and celebrations in the United States y solo con eso ya sabemos de qué trata el texto. Celebraciones y comidas en los Estados Unidos. Okay, just by reading the title we know that what is going to be about and then if, as I told you before, if you want to underline what you consider important you just read and mark or make circles or underline what you consider important. Otro de los tips o de las recomendaciones que les decía era que nos vayamos específicamente a la pregunta. Okay, tenemos acá la número 26. Este texto está más adelante del texto anterior. En la número 26 dice así Watching sports is a tradition on Okay, la vamos a hacer más grandecito para que se vea mejor y dice así Watching sports is a tradition on day Okay, mothers, memorial, valentines or new years. Okay, como es tradiciones de otro país probablemente nosotros no le hagamos una relación directa a lo nuestro pero sí podríamos repasar brevemente cuáles de esas celebraciones son las que se concentran en ver deportes. Ya conocemos esta palabra los sports y nos vamos a ir al texto a ver dónde podemos encontrar algo similar. En este caso como son solo cuatro nos vamos a ir específicamente a esas cuatro no tenemos que buscar en las otras celebraciones que nos dice el texto porque no es necesario. Entonces empecemos en Mother's Memorial Okay, Mother's Day which is celebrated in May recognizes mothers, motherhood and maternal bones in general. It is the biggest restaurant night of the year. People have formal lunch and dinner. No menciona absolutamente nada de sports por lo tanto no es Mother's Day. Memorial Memorial Day is celebrated here we have it. The last Monday of May it is a day of remembrance for those soldiers who have died in service. Many people choose to hold picnics, sports events and family gatherings on this weekend. Ok. Dice que durante ese día many people choose to hold picnics, sports events and family gatherings. Bueno, podríamos pensar que esa es la respuesta. Podríamos confundirnos. Muchas veces una de las respuestas nos va a confundir. lo que podemos hacer en este momento es ponerle una question mark esperando a terminar las otras dos para poder ver si definitivamente es Memorial Day o no lo es. Valentine's Day. Volviendo a los conocimientos previos, normalmente no relacionamos el Valentine's Day con deportes sino lo relacionamos más con amor y amistad. Igualmente leámoslo para ver si lo podemos utilizar o si de una vez lo descartamos. We have to read it in order to see if we can discard this one or if we can use it. Valentine's Day is celebrated on February 14 and it has formal dinner celebrations at restaurants. One more time, sports are not mentioned in this one. So, we go back to this one and we are going to erase that option because that is not the one. La eliminamos porque esa no es. Y ahorita nos queda una última opción. New Year's. New Year's Day finds most Americans in front of the television watching endless football games. y acá hay otra palabra clave watching ok que también la tenemos acá watching endless football games y obviamente football is related to sports and it's a tradition como hago para eliminar la otra ok hold sports and people's shoes entonces ahí me doy cuenta que es como opcional que la gente en el Memorial Day decida practicar un deporte pero en el caso de New Year's Day is a tradition to watch sports that is why the correct answer is New Years ok ahora vamos a ir con la pregunta número 27 Memorial Day and Mother's Day ok de una vez tenemos que tomar en cuenta que nos están haciendo una pregunta donde tenemos que buscar una respuesta relacionada al Memorial Day and Mother's Day ok we are going to look for the answer of a question that is related to Memorial Day and Mother's Day these two celebrations are celebrated outdoors share the same activities commemorate similar events or are celebrated in the same month ok en este punto entonces tenemos que ver que tienen ellas dos probablemente en común que se celebran afuera se se compartirán las mismas actividades conmemoran similar events o eventos similares o se celebran en el mismo m perdón en el mismo mes nos vamos a ir al texto anterior y vamos a leer la información del Memorial Day ok en el Memorial Day dice así Memorial Day is celebrated the last Monday of May it is a day of remembrance for those soldiers who have died in service ok nos dice lo que el Memorial Day hace y también nos indica que se celebra en el mismo mes porque le pongo atención al mes precisamente porque en la pregunta una de las opciones habla sobre el mes one of the options one of the answers that are options talk about months so if this one mentions the month could be a possibility many people choose to hold picnics sports events family gatherings ok lo marco también porque me hablaba sobre si estas dos celebraciones compartían actividades similares podría ser también nos vamos a ir al Mother's Day y el Mother's Day dice which is celebrated in May ah mira casualmente también nos menciona exactamente el mismo mes May recognizes mothers motherhood and maternal bones in general it is the busiest restaurant night of the year people have formal lunch and dinner ok resulta que las actividades son diferentes tenemos que no no tienen un un objetivo similar pero sí coinciden en que son celebradas exactamente el mismo mes vamos a borrar esta es mejor marcarla con otro colorcito así are celebrated in the same month ok no son similares no comparten las mismas actividades y no son celebradas bueno podríamos decir en una es en el restaurante no es al aire libre entonces tampoco podría ser la opción a nos vamos a ir a la pregunta número 28 let's go to question number twenty eight sorry and this one says two of the holidays are celebrated with formal meals anteriormente en el texto yo lo había leído y probablemente a ustedes les pase similar que mira formal yo lo leía anteriormente cuando lo mencionamos ok nos vamos a ir a buscar eso cuáles dos celebraciones tienen en común formal meals ok let's go to see and it says valentine's day is celebrated on february 14 and it has formal dinner permítanme un momento ok repito valentine's day is celebrated on february 14 and it has formal dinner celebrations at restaurants ok aquí tenemos la palabra formal dinner celebrations ok ahora nos vamos también a leer que dice mira restaurants formal dinner restaurants y luego el texto dice más adelante vamos a buscar donde más tenemos formal dinner y casualmente en la lectura de Mother's Day lo hayamos visto formal lunch and dinner ok en donde in a restaurant it is the busiest restaurant night of the year people have lunch and dinner two of the holidays are celebrated with formal meals in restaurants the correct option is the option D no menciona que tienen comidas formales ni en fiestas ni en jardines ni en barbacoas si nos quisiéramos ir un poquito más detallados y especificar vamos a leer que en cualquiera de las otras celebraciones no menciona formal dinners ok para poder continuar vamos ahora con la número 29 let's go to question number 29 and this one says children have different kinds of sweets during the celebration ok sweets sweets es un sinónimo ok remember that at the beginning I talked about important recommendations and some of those are to practice a little bit about synonyms ok sweets is a synonym for candies chocolates etc si esta palabra sweets es sinónimo para chocolate confites etc son los dulces en general recordemos también cuando empezamos el tema de holidays and celebrations que les explicaba super importante tomar en cuenta que actividades se hacen en cada una de las celebraciones pensemos ok el día de san patricio es ese día donde todos se visten de verde hay celebraciones con duendes los tréboles etc y es una celebración irlandesa pero según sabemos no no tenemos información acerca de dulces pero les decía hay una celebración que por las películas y que por las faulas hemos visto que easter pascua siempre tiene relación a confites dulces caramelos especialmente si hablamos de niños children ok en este caso en este caso we just have to confirm that is that is that if that is the option recordemos también cuando mencionaba usemos también nuestros conocimientos previos necesito solamente confirmar y luego comprobar que las otras tres definitivamente no son let's go to read easter it says a traditional easter we are here a traditional easter breakfast vamos a hacerlo más grande para que se vea mejor sorry a traditional easter breakfast includes hot crust buns while easter dinner usually consists of ham or a leg of lamb it is usually served earlier than normal children palabra clave porque vemos que en la pregunta habla de children search for chocolate and marshmallow eggs ok hidden throughout their homes and gardens by the easter bunny ok that means that chocolate and marshmallow eggs are the sweets that kids eat in easter or during easter that is the correct option option a si quisieran simplemente comprobar que aparte de que ya sabemos que easter es la respuesta correcta porque las otras tres no será importante regresar al texto y ver que en easter patrick ni father's day ni new year's day hablan sobre sweets candies chocolates etc ok podríamos pensar y valentine's day alguna gente da chocolates ok dos aclaraciones número uno en la respuesta no está valentine's day por lo tanto no hay que considerarla y número dos normalmente relacionamos como les dije anteriormente valentine's day al amor y la amistad normalmente también entre personas más grandes no niños y en ninguna en ninguna parte del texto habla que los que en valentine's day se menciona se habla sobre celebrations y se habla sobre dinner pero no mencionamos candies o chocolates y para ese texto la última pregunta sería father's day is celebrated with esta pregunta es muy sencilla porque al darnos la clave del father's day nos lleva únicamente a leer la parte que dice father's day father's day in john is a time for barbecues and picnics it is also a good excuse for men to wear their favorite shorts and t-shirts ok ¿cómo se celebra? con outdoor meals a formal dinner indoor activities and traditional breakfast menciona el texto algo sobre breakfast no menciona el texto sobre formal dinners no formal dinners are not mentioned in the part of father's day in this way I have to discard or eliminate option d and option b indoor activities or outdoor meals actividades dentro o fuera ok barbecues and picnics ¿dónde hacemos barbecues and picnics? outdoors por lo tanto la respuesta correcta va a ser la opción a acá les voy a hacer un recordatorio les había mencionado que es súper importante hacer una breve práctica de prefijos y sufijos ok resulta que acá tengo la palabra out y tengo la palabra in se les ha enseñado también durante muchísimo tiempo que estas son preposiciones y que nos van a indicar que esta es afuera y que esto es adentro y si tengo la palabra door estamos hablando de que indoor son actividades de la puerta hacia adentro y outdoor de la puerta hacia afuera de esa manera podemos identificar palabras claves de una forma más fácil ok cambiamos de tema y este ya va a ser el último que vamos a analizar por el día de hoy lamentablemente no tenemos muchísimo tiempo sería maravilloso que de verdad hagan llegar todas las consultas que tengan para poder responderles de la forma más adecuada y más oportuna esperamos que todas esas preguntas también se hagan de manera respetuosa y también que sean muy concretas ¿por qué concretas? porque es muchísimo más sencillo contestar algo específico que algo que ustedes no sé les voy a dar un ejemplo es que no entiendo grammar bueno grammar abarca muchísimos temas entonces sería mejor que ustedes preguntaran es que no entiendo el pasado entonces se explica específicamente ese tema es que no entiendo los tipos de contaminación lo que yo voy a explicar a continuación entonces nos vamos específicamente a eso en vez de decir bueno es que todo el tema de natural resources es sumamente amplio y es un poco más complicado llegar a aclarar la duda de la mejor manera ¿ok? bueno como les decía anteriormente vamos a ver el último tema que elegimos para el centro del día de hoy en donde dice causes and effects of natural resources mis use ok acá tenemos un tema sumamente amplio un tema que está es muy actual un tema que tiene nos permite muchísimo muchísimo de donde aprender pero el texto específicamente que vamos a analizar ahorita bueno ahorita vamos a ver el texto vamos a ir específicamente a algunos aspectos que hay que tomar en consideración cuando tenemos este tema ok you have to take into consideration vocabulary about natural resources flora and fauna ok there are different types of animals there are different types of flora natural resources maybe would be important to study a little bit about abiotic resources renewable non-renewable types of fuels clean energy etc esos son algunos de los de los temas por los que sería importante empezar verdad energías limpias vocabulario con relación a la flora la fauna todos los recursos naturales natural disasters earthquake tornado hurricane vamos a corregir acá tornado hurricane rocks fires floods among others ok types of pollution ok remember to study a little bit about air pollution water pollution land pollution the causes the effects and ways to prevent or solve those situations this is this is that is a 10 years of the college is a time to que se repasa, que se trata de llegar como a un reconocimiento de cuáles son todas estas causas que producen tipos de contaminación, cuáles son los efectos que nos trae la contaminación, pero lo más importante, cómo podemos prevenirlos. Entonces nos vamos a ir al texto y en este caso decidieron en el examen del año anterior, in the exam from last year, to include a text about technology trash and garbage, okay? One of the great enigmas of our times is what to do with our technological throwaways in order to rescue the environment, okay? Vimos un problema y lo que hay que hacer. Technology trash. Trash, okay, trash. Empezamos con lo primero. Trash es un sinónimo de la palabra desechos, okay? ¿Qué vamos a hacer con estos desechos, okay? Les decía también, subrayen una vez más, palabras que para ustedes sean fáciles, por ejemplo, plastic, por ejemplo, titanium, que se parecen muchísimo al español. Palabras como University of Costa Rica, that is a phrase, biology. Todas esas son palabras o frases que a ustedes les van a ayudar a entender un poquito mejor el texto, porque son prácticamente que lo mismo que en nuestro español. They are very similar to Spanish. It's going to be easier for you if you understand in a general way what we are reading. Okay, and let's go to the questions. Question number 31. Discarding technology garbage is an easy task to solve, an environmental problem, a good plan to save the land, a solution to protect the environment. Okay, esto es lo que muchos de los estudiantes consideran una pregunta, digamos, un poco difícil. Digamos un poco difícil debido a que se sacan más por la idea general o la idea principal del texto. Entonces, tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo para darnos cuenta cuál sería la opción correcta. Okay, veíamos que technology trash and garbage, y yo ya leí el primer párrafo, pero lo voy a volver a mencionar. One of the great enigmas of our times is what to do with our technological throwaways in order to rescue the environment. Computers, monitors, scanners, printers, fax machines, and cell phones do not last forever, and they are not wanted in landfills. So you cannot just toss them out in the garbage. Okay, an easy task to solve, es fácil de resolver, no, no menciona en ningún momento en ese primer párrafo que sea algo fácil. De hecho, menciona que es un enigma de nuestro tiempo, okay, para poder rescatar al ambiente. Por lo tanto, la primera opción no es la correcta. An environmental problem. Recordamos cuando les mencionaba, usemos nuestros conocimientos previos. Bueno, sí, resulta que todos los desechos digitales o los desechos tecnológicos se han convertido en un problema. Eso lo sabemos por cosas que vemos en la televisión, las noticias, lo que leemos en internet. Everything that we read, everything what we see, everything what we listen about. Even in the media, in social media, we know about that, okay. A good plan to save the land. Es un plan para salvar el espacio, la tierra. Bueno, no menciona en ese primer párrafo en ningún momento que haya un plan para poder salvarla. Por lo tanto, eliminamos esa opción. We have to omit that option. A solution to protect the environment. Bueno, descartar tecnología adecuadamente probablemente sea una de las soluciones, pero no es la solución. Entonces, esa tampoco sería la opción correcta y la que corresponde únicamente sería la opción B. The best option in this case would be option B, because we, after reading and after making the analysis, we realize that that is the best option. Let's go with question number 32. Vamos a la pregunta número 32. ¿Technological garbage is dangerous because it can be usable, disintegrates easily, contains contaminants, and can be easily destroyed? Puede ser útil o usable, se desintegra fácilmente, contiene contaminantes, o puede ser fácilmente destruida. Bueno, vamos a leer. En el primer párrafo también nos encontramos en la última oración que dice They contain poisonous components. Poisonous components here, such as lead, titanium, cadmium, plastic, rubber, and wires that pollute the environment. Y tengo una de las opciones que dice contains contaminants. Esa es la opción correcta. Una vez más. La basura ya tecnológica es muy difícil volverse a utilizar, no se desintegra fácilmente, y tampoco es fácil de destruir. Por lo tanto, la opción correcta es la C. That is the best option. Question number 33. The environmental fur was sponsored by... ¿Cuál feria? ¿Cuál feria? Bueno, hay una parte del texto que aún no hemos leído. Nos vamos a ir a continuar a ver qué es lo que piensan o lo que menciona de una feria. ¿Ok? Punto número uno. ¿Qué es lo que menciona sobre una feria? Luego, sponsored, patrocinado por... ¿Ok? The municipal officers, the University of Costa Rica, the biologist Hammer Salazar, all Costa Rican students in Grecia. ¿Ok? ¿Quién es el que patrocina esta feria? Vamos a leer el segundo párrafo porque ya vimos de qué hablaba el primero. Y en el primero no menciona ninguna feria. During recent years, an environmental fair... Ven, acá tenemos la palabra fer, an environmental, quiere decir que por aquí anda la respuesta. Recordemos al principio cuando les mencionaba, hay que buscar textos o frases que estén similares, tanto en la pregunta como en la respuesta, y este es un ejemplo de ello. This is an example of what I told you at the very beginning, when we have a similar phrase or even the same phrase in the question and in the reading. An environmental fair financed by the University of Costa Rica. Ok, aquí está la clave de la respuesta. Finance, financiada, sinónimo de patrocinado. O sea, es quienes aportan la parte económica para poder realizarse la misma. Entonces, nos vamos a ir a la respuesta. Y en la respuesta decía... The University of Costa Rica, and that is the correct answer. Ok. Esa sería la Universidad de Costa Rica, respuesta correcta. Technological... Question number 34. I'm sorry. Technological trash was exhibited to... Ok. La basura tecnológica o los desechos tecnológicos fueron o se han exhibido o fueron exhibidos para sell some items, raise awareness, collect non-toxic devices, or finance the biology class. Ok. ¿Para qué se exhibieron? Según la información en esta feria. Para venderlos, para crear conciencia, para coleccionar dispositivos no tóxicos, o para financiar la clase de biología. Continuemos con la lectura. Thus, a group we are exactly here. Thus, a group of students in the biology professor, Hammer Salazar, collected computers, keyboards, monitors, cell phones, iPods, and printers. All those items were displayed, expuestos, colocados, along the street for everyone to see and realize that technological trash can be recycled. Y darse cuenta que todos los dispositivos tecnológicos, perdón, que los desechos tecnológicos pueden ser reciclados. Who also teaches a course on health and environment. Ok. Esto nos podría confundir un poquito porque él además da un curso o enseña un curso sobre salud y ambiente. Ok. Entonces, nos vamos a ir a las preguntas y dice así. ¿Mencionamos en esa oración que acabamos de leer que se vende algo? No. Por lo tanto, esa no es la respuesta correcta. Comentamos que él colecciona dispositivos no tóxicos. No. Sí los colecciona, pero no son no tóxicos. Recordemos que al principio del texto nos menciona que tienen componentes venenosos. Por lo tanto, no puede ser esa tampoco la respuesta. Tampoco nos menciona que esta feria nos va a servir para financiar la clase de biología. Pero sí nos menciona, y es súper importante, que él quiere demostrar que muchos de estos dispositivos pueden ser reciclados. Hacer conciencia de que se pueden volver a utilizar. He wants to make this feeling of awareness that you can reuse or recycle these items. But also, or through these classes that he has, he can mention that he teaches about the environment. Ok. Menciona que también pueden enseñar sobre el ambiente. Por lo tanto, la respuesta correcta sería raise awareness. Finally, in the question number 35, we have Fortech specializes in. Ok. Importante. No hemos leído nada de Fortech. Ok. Entonces, tenemos que buscar esa palabra clave, que probablemente es el nombre de algo importante, puesto que es la primera vez que lo vemos en la pregunta, pero aún no lo hemos encontrado en el texto. Nos vamos a ir. Mira, casualmente, acá está, en mayúsculas, Fortech. A company in Cartago specializes in recycling materials that are considered dangerous to the environment. Tenemos qué es lo que hace Fortech. Es una compañía en Cartago. Y la pregunta nos dice, se especializa. Y el texto también dice, se especializa. Collaborating with the UCR? No, it is not mentioned that. Destroying all kinds of materials, collecting eco-friendly throwaways, or treating environmentally dangerous devices. Especializes in recycling materials that are considered dangerous, peligrosos, to the environment. Treating environmentally dangerous devices. Porque no habla de que colabora, no habla de destruir esos materiales, sino que los trata de reciclar, o sea, que los maneja, los transforma. Y tampoco habla de que ellos coleccionan dispositivos o desechos que son ambientales, amigablemente ambientales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, treating environmentally dangerous devices. Ok? With this answer, we finish this text. Ok? And, also with this text, we finish this presentation. I hope that it is very useful for all of you. As I told you before, if you have any question, don't hesitate to ask and to write all the respectful comments. Ok? All the teachers are going to be here to help you with your doubts. And it has been my pleasure to be here helping you with this process. Ok? Finalmente, con esto, quisiera cerrar. Quiero darle las gracias por la atención. Y, además de eso, motivarlos a que hagan su repaso, motivarlos a que dediquen este ratito para poder ver el video completo, para poder hacer todas sus consultas, todas las preguntas necesarias a los profesores que nos están colaborando. De manera muy respetuosa. Y también motivarlos a que tomen ese ratito adicional para repasar ese vocabulario, para seguir esas recomendaciones de un poco de sinónimos, un poco de antónimos, cuáles son los prefijos, cuáles son los sufijos, cuáles son los tips más importantes y que les van a ayudar a superar esta prueba con éxito. Mi nombre es Yesenia Salazar y les agradezco el tiempo. Muchísimas gracias.